¡Suscríbete! 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 Bueno, el track que es Triple High y Way Defense Y aquí los dos modos que uno es más para ataque Donde se supone que enseña las garras Y otro es el más defensivo Y aquí nos recomiendan un combo que creo que no sé cuál es Pero sé que lleva la Final Drive y una Metal Face Así que dicho esto, vamos a abrir esta cosa porque la verdad Me muero de ganas también, me muero de ganas de abrir todos los face de Metal Face que no tengo Ok, y al abrirlo de nuevo vamos a sacar que tenemos en primer lugar Ah mira, pues han salido varias cosas Tenemos por aquí otra vez el track y el bottom Y las pegatinas que no son tantas Y como os digo, el face no hay que ponérselo Sino que te incluyen estas pegatinas que yo no se las voy a poner Porque el face me parece mil veces más bonito así Eso, tenemos otra vez la Way Defense que ya se ha repetido mil veces El Light Launcher 2 que no voy a abrir Y fijaros la maravilla que hay aquí Se nota ya que este gato quiere sacar ahí las garras y dar buena batalla Así que vamos a sacarlo de aquí Y bueno, en primer lugar tenemos otra vez el Light Launcher 2 Que como ya os digo, tengo demasiados, no los voy a utilizar Así que lo voy a guardar en el blister por si algún momento de mi existencia Suben de precio y se venden súper caros Pues para tenerlos guardados que sí son más caros aún Pero no, la verdad ya os he dicho que son lanzadores bastante buenos Tienen bastante buena potencia y aguantan cualquier tipo de bait de Metal Fight Pero vamos a dejarlo ahí a un lateral Porque vamos ahora con lo que es el Bottom de nuevo Way Defense No me voy a entretener nada Ya sabéis, una punta que decían que era defensa Pero tiene una resistencia de dioses De los Bottoms más rotos en todo Me sale una rima, de los Bottoms más rotos en todo Metal Fight Porque la verdad está bastante bien Y en este caso es como un color caramelito Lo cual está muy, muy bonito Vamos a dejar eso por ahí Hay como demasiadas cosas de abrir las cajas aquí de suciedad Después tenemos la pieza clave que es Triple High 170 Que ya sabéis que puede cambiar de modo Y puede tener varias alturas Esta es la de, creo que es 110 Aquí estaría en 195 Y aquí al máximo cambiaría a 220 Luego se va a ver mejor el funcionamiento Ya que es prácticamente como el track que tenía este Dark Gasser Lo que pasa es que Dark Gasser creo que cambiaba de 110 a 120, solo así Esto lo haces así con el seguro y lo dejas fijo Pero ya os digo, luego cuando esté armado se ve... Se me va Pero bueno, eso es lo que os digo Cuando esté armado ya se ve mil veces mejor Así que vamos a colocarlo por ahí De momento en su altura máxima También la pieza que le da interés Es obviamente el 4D Metal Wheel Que este también consta de dos modos Como veis tiene este punto de contacto aquí Que tiene bastante exposición Y sobre todo este también de aquí Pero que lo aligeraron un poco Y como veis esta parte de aquí tiene un buen Upper Attack Y lo mismo, esto tiene dos modos Si giras el PC Frame 90 grados Tienes el otro modo que sería como el modo defensivo Donde se supone que se cubren más los puntos de contacto Sobre todo el Upper Attack Porque la garrita esta como que sigue saliendo Pero ya os digo, el mejor modo y el modo más divertido Tampoco es que fuese un 4D Metal Wheel Que destacase muchísimo Pero la cosa es que está interesante Vamos a dejarlo por ahí colocado Y ahora tenemos el Clear Wheel Que es Lynx junto con el Face Que es que fijaros que maravilla Eso sí, a mí el personaje que lo tenía Que ahora mismo no me acuerdo como se llamaba Pero era un poco tocapelotas Vamos a decirlo así Pero la verdad está muy bonito este Bey Y como os digo, es un Bey bastante extraño Porque era premio de Random Booster La verdad que es un Bey bastante bonito Pero eso sí, ya sabéis lo que toca ahora Vamos a ponerle las pegatinas Que no se ven muchas Pero bueno, ya llevo bastantes puestas el día de hoy Así que vamos allá Y ya están puestas las pegatinas La verdad que son bastante sencillas Y como os he dicho, la del Face no la voy a poner Porque así se ve demasiado bonito A mí me encanta así Pero bueno, como veis son bastante sencillas En el 4D Metal Wheel solamente tiene estas Que si las colocas así pues quedan un poquito tapadas Y en el Clear Wheel simplemente tiene estas dos de aquí Vamos a ir poniéndolo junto con el Face Para que veáis cómo se ve O sea, de verdad, me parece súper bonito Hay que admitirlo, las cosas como son El personaje no será tan bueno Pero el Bey es súper, súper bonito Y además el track sí que era bastante competitivo Como os digo, el Triple High 170 Lo colocamos así Ahí está Vamos a colocar también la White Defense ¿Cuántas White Defense tendré ya? De todos los Beasts de Metal Colocamos esto así Que haga clic Y vamos a apretar esto Y vamos a dejarlo ahí Fijaros qué bonito se ve Y ahora sí, la habilidad del Triple High Es que puedes ir cambiando Ahí por ejemplo creo que se quedan 120 Ahí lo puedes asegurar Y como veis va variando la altura Después quitas el seguro Es mucho más fácil quitar el seguro Cuando está desarmado Vamos a subir una Y ahí se queda en 220 Que se supone que cuando sale en el anime Pues ya sabéis Big Bang, Pegasus Le pasas por aquí debajo Y no le puede dar Y la verdad que para Dawn Force Attack Sí que sirve bastante Aunque se ve bastante extraño Pero no sé Me parece un Bey súper, ultra, mega bonito Que no sé por qué no tenía antes en mi colección Supongo que gracias a esto de YouTube Me he animado a hacerlo Y a que os guste también Beyblade Metal Fight Con esta sección Pero dicho esto Ya sabéis Vamos al estadio Es que me muero de ganas De probar estos Beyz Y sobre todo cuando son Beyz nuevos Pero realmente son antiguos Que nunca he podido tener Pero ahora tengo la oportunidad Pero bueno ¿Qué me dejo de enrollar? Vamos al estadio a probar esta cosa Ok, ya estamos en el estadio Y ahí va Beat Lins En el modo ataque Y en la altura más bajo Contra Rocky Scorpio Vale Rocky Scorpio No le dura absolutamente nada Vamos a hacer una segunda ronda Ok, segunda ronda Ahí va Beat Lins de nuevo Y vamos otra vez con Rocky Scorpio Vale Que tiene un Bueno Una punta de retinamiento Muy parecida a la que tiene Unicorn En Beyblade Force Aunque ahora no se está moviendo Absolutamente nada Y también es que le pilla Muy baja altura Porque tiene tornado 125 Vaya golpe Y ya mi tío Que lo hace Jado seco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Es un empate Ok, tercera ronda Ahí va Rocky Scorpio Y vamos con Beat Lins Vale Ahí están los dos Y se lo lleva así fácil y sencillo Y un toquecito Vamos con el siguiente combate Ahora Lins Le he subido la altura 195 Porque se enfrenta A Cyclone Herculio Que este Bey Da muy buenos golpes De verdad Os lo prometo Que da muy buenos golpes También Pero veis Gracias a la altura Este Cyclone Herculio No le hace nada Fijaros como le pega por debajo Y eso que no es la altura Más alta que tiene Este Beat Lins Lo está destrozando O sea Lo ha destrozado No le ha hecho ni un contacto directo Y la va a aplastar desde arriba Ahora como le toca un poquito Con el metal A pesar What? Creo que Creo que he ganado Beat Lins Porque Elculio había dejado de girar Pero Me da igual Voy a hacer una segunda ronda Ok Segunda ronda Ahí está Lins Otra vez Y vamos también con El Julio Uy que golpe Le ha metido ahí Chaval Decidme que habéis visto eso Vale Yo lo siento Pero esta batalla Se va a quedar así Porque eso Ha sido demasiado épico O sea Herculio Le ha golpeado Y luego Para que se subiese aquí Le ha metido otro golpe Y Lins Se ha empezado a girar por aquí Encima creo que Herculio Se va a quedar de pie Ya va a ser demasiado épico Pero ha empezado a girar por aquí A toda velocidad Y ha salido disparado Que ha golpeado en la cama Y ha acabado en la otra punta Vaya fail No has quedado de pie Pero has hecho algo demasiado épico Así que vamos a pasar Al siguiente oponente Ahora Lins Está en su máxima altura En 220 Y se enfrenta a Ray G Vale Que este Bey También pega muy duro Porque tiene la Rubber semi flat No me acordaba del nombre Pero fijaros Como no le está haciendo contacto Además también El metal con Ray Mete buenos golpes Y se lo lleva Quiero hacer una segunda ronda Vale Ahora está En la altura más baja Vamos a ver Que tal se comporta Pero por qué saltan Del estadio Si se expone Que hay una barrera Bueno vamos a repetir Esa ronda Ahí va de nuevo Lins Y vamos otra vez Con Ray G Vale Que prepara el ataque Lo prepara mucho Lo está preparando demasiado Oye pues si que va a servir La redondez Que tiene Blitzlings Pensaba que iba a causarle Más retroceso Las garritas Pero no Al ser tan redondo Como que este Ray G No termina de darle Buenos golpes Y pues le va a ganar Va a ser casi más efectivo Que los modos saltos Ostras me ha sorprendido Me ha sorprendido bastante Pero ahora si Vamos con el último rival Que es alucinante Tenemos a Lins En la altura 195 Y como es un Bay raro Se enfrenta a otro Bay raro Ahí está Jake Jupiter Que se empieza a mover Por los alrededores Porque la Rubber Ball Ya está un poquito gastada Y fijaros Lo estable que es Lins Lo demasiado estable Que es Lins Jake Jupiter Pues eso Al tener una punta de Rubber Al principio Se mueve sumamente agresivo Y luego rápidamente Llega al centro Lo cual es muy difícil Moverla del centro Pero demasiado difícil Y a Lins No le está haciendo nada Ostras Pues este Jake Jupiter Si que suele pegar bastante duro Bueno Le está haciendo inclinarse Bastante a Lins Aunque por resistencia No se quien se lo puede llevar Ya que si le mete desde arriba Buenos upers Pero es que tiene Way defense Y este tiene Rubber Ball Vamos a ver que ocurre Uy 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 Quien se lo va a llevar Creo que se lo va a llevar Jake Jupiter Se lo va a llevar Jupiter Y se lo lleva Jake Jupiter El primer punto Probemos a ver Con la altura más baja De Lins Y vamos de nuevo Con Jake Jupiter Que le ha caído al cielo O sea desde el cielo Que no se ni hablar Lins se queda igualmente En el centro Mientras este Jake Jupiter Se sigue moviendo Por los alrededores Para perder energía Que no se ni hablar Aunque antes no ha perdido tanta Porque ya ha ganado Por resistencia Y vamos a ver Ahora a Lins Se le está metiendo Como buenos counters Y al estar más bajo Se supone que debería Tener más estabilidad Pero Jupiter Lo está reventando Jupiter Lo está reventando Jake Jupiter Bueno también es que Las bolitas ejercen Bastante más Resistencia Pero bueno Vamos a probarle ya Por último En el último modo En el más alto A ver que tal le va Aunque me ha sorprendido Un montón Que Jake Jupiter Le haya ganado Y último combate Ahí está Lins de nuevo Jupiter de nuevo ¿Por qué ha vuelto A la vida de repente? ¿Por qué ha vuelto A la vida de repente? Si lo había sacado Jupiter Le ha dado aquí Otro golpe Para que justo salga Y aquí Pues a ver Creo que va a volver A ganar Jupiter Ya nos lo ha demostrado En las dos anteriores alturas Ya sería muy increíble Que le ganasen esta Y es que sí Al tener un poquito Más de peso Es más estable Encima abajo Porque tiene así 130 rubber ball Y le está detrasando A Jake Jupiter Así que probablemente Jupiter A ver Está muy caro Pero merece la pena Tenerlo Y le ha destrozado En todas las alturas Y bueno Gente bien Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Tanto como a mí hacerlo Esa batalla Contra Cyclone Herculio Ha estado de locos O sea Es que primero Le ha metido un golpe Después ha chocado Con la pared Y le ha metido otro golpe Para hacerle una pro-attack Que llegue al aro Que encima está bastante alto Aunque no esté puesto Con los seguritos Pero la verdad Que está bastante alto Ha empezado a agarrar el borde Y ha salido disparado Ha quedado demasiado épico La verdad Que me ha sorprendido Un montón Y como os había dicho Este Bey Pues sí que podría ser El predecesor De Chows de Táquiles Porque también puede cambiar De altura Tiene tres alturas Al igual que la dimensión De Chows de Táquiles Y bueno A ver No tendría los seis modos Que tiene Entre ataque y equilibrio Pero bueno Me entendéis ¿Verdad? Ya ven este tipo de equilibrio Casualmente como Chows de Táquiles Ese sí No lo he puesto tanto En el modo defensa Porque considero Que no es tan entretenido Que no es tan bueno Aún así Como habéis visto Jet Jupiter Le ha ganado En todas las alturas Este Bey Es increíble Aunque esté súper ultra mega caro Doy gracias al cielo Por haberlo conseguido Por un buen precio Pero bueno Que me enrollo Si os ha gustado Dejad un like Comentad ahí Ya sabéis Que queréis ver De Betalfight O de Bakuten Si está a buen precio Porque me gustaría Tener todos los Bey's Que existen en este mundo Y dicho esto Recordad Lanzamiento